Hola, bienvenidos a la Hora del Cuento de la Biblioteca Pública Piloto. Este mes estamos leyendo historias que tienen que ver con el amor y las palabras y muchas veces las palabras logran solucionar muchos asuntos del amor. Hoy vamos a leer un hermoso cuento que se llama Un Poco de Mal Humor y es una historia de Isabelle Carrier, una gran escritora e ilustrador infantil. Entonces vamos a conocer esta historia que se llama Un Poco de Mal Humor. ¡Hola! Cuando Pete encontró a Pat, enseguida tuvieron ganas de hacer un trozo de su camino juntos. Se la llevaban tan bien, hablaban un montón, se reían, disfrutaban muchísimo ese camino que estaban compartiendo juntos. Tanto que se hicieron inseparables. Su barca era suficiente para los dos. La vida entre los dos era alegre y dulce. Nada podía pasar. Todo funcionaba maravilloso. Pero a poco a poco este viaje de dos se volvió muy monótono. Pete y Pat ya no se llevaban tan bien y de esta manera apareció entre ellos un poco de mal humor. Ese mal humor era como una especie de bolita negra que cada día iba creciendo más y más. Empezó a crecer y a crecer y a crecer. El mal humor creció tanto que ¡crack! De repente su barca se partió. Para ambos era mucho más difícil verse, pues el mal humor estaba justo entre los dos. ¿Qué podían hacer para volver a encontrarse? Pero ¿dónde está Pete? Se preguntaba Pat. ¿Y dónde está Pat? Se preguntaba Pete. Cada uno agarró un pequeño hilo del gran problema por un extremo y se pusieron a deshacer todos los nudos, uno por uno con muchísima delicadeza. No fue para nada fácil. Les llevó un montón de tiempo. Pero a poco a poco, Pete y Pat se volvieron a encontrar. Estaban tan contentos que el mal humor desapareció por completo. ¡Nuestro mal humor será sólo eso! ¡Qué tontos hemos sido! ¡Sí! Dijeron Pete y Pat. Y siguieron disfrutando de su maravilloso camino juntos. Y colorín colorado, esta hermosísima historia se ha terminado. Una historia para hablar del amor y las palabras. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!